El mejoramiento de la imagen del centro de la ciudad constituye un proyecto orientado a beneficiar en general a la población morelense, sin embargo, comerciantes cuyos establecimientos se encuentran sobre la avenida principal han manifestado su inconformidad debido a los atrasos que genera la empresa constructora. El presidente de la delegación local de la Canaco, Jorge Alcocer Pérez, manifestó que en general la obra es bien vista, sin embargo, la forma en que la empresa encargada de ejecutar la obra realiza los trabajos genera inconformidades al provocar pérdidas a los comerciantes cuyas ventas se han desplomado por las dificultades de los clientes para acceder a los establecimientos ubicados sobre la avenida principal. En este caso yo creo que está implementando este plan de trabajo, tiene que hablar con la constructora y ver en qué forma llegar a un acuerdo y que termine ya por lo más pronto posible que sí le está perjudicando a varios compañeros. En dado caso, pues esto viene a ocurrir al mediano que empiezan con esta obra, pero sí es lamentable de que no terminen en tiempo y en forma. Señaló que la ciudadanía y los empresarios morelenses no están en desacuerdo con la obra que está destinada a mejorar la imagen de la ciudad, pero reiteró, es necesario que se cuiden las formas al realizar la obra, porque en primer plano se ha prolongado demasiado y por otro lado, se rompen grandes tramos de banquetas y se dejan así por mucho tiempo. Hay que recordar que hace unos días, el también exdirigente de la Canaco, Carlos Pérez Díaz, declaró que existe inconformidad entre los comerciantes de la avenida central por las molestias que generan las obras, sobre todo porque se dificulta el acceso de los clientes al romper las banquetas y dejarlas abandonadas incluso durante semanas enteras.